Dispuesto ya mismo a empezar con las preparaciones de hoy. Se tratan de unas bombitas que vos vas a hacer ricas, ricas, con un poco de puré de papas. Así que lo primero que tenés que hacer es, primero, o haces el puré de papas, o lo rescatás para reciclarlo, porque te sobró del día de ayer, de alguna manera. Si tenés que hacer un puré de papas desde el inicio, te recomiendo que laves las papas, que las peles, que las cortes en cubitos pequeños, para así se cocina rápidamente, y las vas a sumergir en agua hirviendo salada con, si querés, alguna hierba o en un caldo, para que se tiernicen. En cuanto están tiernitos los cubitos, los retiras, los colas y los pisas. Después le vas a poner el condimento. En este caso, a ese puré le vamos a poner buena cantidad, para no decir media tonelada, de romerito así, bien picado, molido a polvo. Siempre lo hemos dicho y lo aseveramos y lo remarcamos. A la papa, al romero, le queda barba. Es una yunta increíble. Son grandes compañeros. Sí, señor. Y aparte de eso, le vamos a poner un generoso chorro de aceite de canola, que vos sabés que es muy saludable, muy nutritivo, y lo conseguís en los mejores almacenes, para no decir, en todos los boliches lo vas a conseguir, porque es muy bueno. Entonces, hecho esto, comenzás a mezclar, como para que se vaya entreverando, el aceite de canola con el romerito. Rico, rico, esto es fácil de hacer. Obviamente, vas a trabajar con un puré ya hecho, un puré que puede estar frío, pero te recomiendo, para que sea mejor, mucho más maleable, que esté tibio o calentito el puré. Si no, se pone medio ahí, medio masacote, ¿verdad? Así que, vamos a mezclarlo muy bien, y antes que nada... Antes que nada, la versatilidad de la papa, es una cosa, pero es una maravilla la papa, las combinaciones que podés hacer. En el día de hoy, vamos a hacer las pelotitas, las esperas, las bombitas, las vamos a rellenar con un queso, las vamos a apanar a la milanesa, pero con una vueltita de tuerca, ¿eh? ¿Te dijo que era un panceta, el apanado? Con queso y panceta, pero antes que nada, antes de tocar la materia prima, me quiero lavar las manos, me quiero... Poneme el cumpleaños feliz, mi viejo, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. El payaso, plim, plim. Sí. Y de paso, feliz cumpleaños a todos los que cumplan años en el día de hoy. Ahí está. A corriente. A corriente. ¿Cuánto era? ¿425 años, Eduardo? 425 años de la puntuación de corriente. Qué barra. ¿Usted conoce corriente, Juanito? Sí, conozco, estuve en la isla Apipé, que está enfrente de Tujangón, que está la... ¿cómo se llama? La represa. De Yaciletá. Claro, Yaciletá, Apipé. Exactamente, una isla increíble, hay que visitarla porque está realmente muy, muy buena. Está lindo todo, corrientes, ¿eh? Corriente Capital, Mercedes, Curuzú, Cuatiá, ¿cómo se llama? La inmediatamente pasás de Entre Ríos, Monte Caseros, ¿eh? No, ahí no me acuerdo bien. Monte Caseros sí es una localidad de corriente. Sí, la verdad, espectacular. Muy hermosa. Mantilla, mirá, una provincia con una muy buena producción de cordero, guarda, ¿eh? No solamente el cordero está en el sur argentino, en la provincia de Corriente. Por una cuestión histórica, cuando, viste, se dividían los territorios de la Argentina, allá en el 1800 y pico, se había determinado que por, está el río Colorado, marcando la Patagonia, bueno, toda la producción lanar se iba a dar en el sur argentino. Pero en esa época ya los corrientes, los correntinos dijeron, no, acá también se va a hacer ganado lanar. Es el día de hoy que hay muy buen, muy buena lana, muy buenos corderos, muy buenas ovejas. Bueno, ese es que lo deliberaba, ¿no? Sí, muy lindo también. Sí, señor. Hermoso. Bueno, bueno, vamos a poner refoco en esto, porque ya nos hemos lavado las manos, y de paso me las voy a mojar para empezar a hacer estas bombitas. Bien. De, como bien me dijo Nicolás Gutiérrez, pavor, no la haga del tamaño de una bala de cañón del año 1800, dale un tamaño más o menos de una pelotita de ping pong, ¿eh? Una cosita así. Entonces, con las manos mojadas, lo apretamos un poco, ¿para qué? Buena técnica. Como un panquequito, y en el medio... ¿Qué le pone? Le ponemos un par de cubitos de quesito. Me gusta. Así podemos cerrarlo y se forma la bombita. Bombita con B larga, con B larga de bárbara, ¿eh? Bárbara es nuestra invitada del día de hoy. Ella está por ahí, mostrala, porque es una invitada de cocina argentina. Bárbara Schoffel es especialista en cocina vegana, ¿verdad, Bárbara? Sí. Nos vas a explicar de qué se trata, ¿no? Sí, ¿quieren saber de qué se trata? En un ratito nada más. Solamente en este momento te quiero admirar, porque estás divina, mi linda. Bienvenida a Cocinos Argentinos. Tomalo como un piropo, porque te lo mereces. Echa la bolita con el corazón del quesito. Lo vamos a pasar, en primera instancia, por un poquito de harina. Así, sacudimos el exceso de la harina y eso le va a dar una buena superficie de agarre para la pasadita que le vamos a hacer por esta mezcla, fíjate, de huevito con mostaza. Ahora, huevito con mostaza, así nomás, sin mayor pretensión, mezclás huevito con mostaza, pasás la pelotita, cosa que quede bien adherido el huevo, la mostaza, mucho gusto, mucho sabor. Y después, la última revolcada, como bien dijo Simena, va a ser por una mezcla de queso de rallar y pancetita ahumada. Así que, estas bombitas son absolutamente delicadas, se flotarán en tu boca y generarán una expansión de sabor, que te la volví a oír, espectaculares, ricas, ricas. Debo admitir que desayuné una de sus bombitas y están buenísimas. Así que, ahora, chiquito de ralluno, viste, con panceta. Qué lindo comienzo del día, ¿eh? La panceta acá, las fetitas las cortó chiquititas, ¿eso hizo? La pancetita está picada, picadísima, molidísima, con bastante paciencia y cariño, así, chiqui, 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 chiqui. Y queda realmente bueno. Y entonces, ahora, la vamos a poner el aceite. ¿La puedo hacer al horno, calabrese? Pero por supuesto que sí, ¿quién se lo va a impedir, mi viejo? Tiene un imposible, calabrese. No, 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 la puedo hacer al horno lo más bien, ¿eh? Lo más bien. Recordá entonces el último, la última vueltita de rosca, gracias Nicolás, la pasás por harina, eso es importante para que seque la superficie de la papa, y después la pasás por esa mezcla de huevo con mostaza para terminarla revolcándola en el queso con la panceta. Y ahí Nicolás Gutiérrez Pagón ya las está pescando, ¿eh? Por favor. ¿Tenés una cucharona, una cosa así? Una cucharona. Como para ir levantándola, fíjate que lindo. Lo único que debes cocinar o prestarle atención es a la cocción de la parte externa. Exactamente. Porque adentro está todo cocido. Lo único que tenés que hacer es que se dore bien por fuera, se crocantice el queso y la panceta, y lógicamente llega el calor al centro. ¿Con una buena ensalada? Sí, señor. Que veía muy bien, ¿eh? Una buena ensalada o, por qué no, un buen pestito, ¿eh? Con la ensalada también. Totalmente. Bastante lechuguita, vas armando la ensalada y le pones a modo de aliño, de aderezo, de condimento, un pestito que hacemos ya mismo. Fíjate, rápido, con albahaca fresca, con algunas que otras nueces que son de la época de Navidad, yo creo que del anteaño que la tenemos, siempre te quedan nueces, que no, que no, la dejo para el único que tiene. Hay que tener rancias, ¿eh? Y sin medio, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Un dientito de ajo. Y después le vamos a poner aceite y nada más, esto lo vamos a procesar y nos queda un fabuloso pesto, que en este caso es de la albahaca, lo podrías hacer con tomate seco, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podrías hacer pesto con lo que quieras, pues en realidad pesto es o aceite es emulsionado, ¿no? ¿Alguna mayonesa? Hablando de mayonesa, en un ratito nada más, Doña Bárbara, nuestra especialista en cocina vegana, después de decirnos de qué se trata la cocina vegana, nos va a hacer una preparación bárbara de unas hamburguesas hechas con garbanzos, con los porotitos estos, aduquis, y una mayonesa sin huevos. ¡Ah, estamos conectados! Una mayonesa sin huevos, ¿verdad? Estamos conectados. ¿Verdad, Bárbara? La conozco de toda la vida, Bárbara. ¿En serio? ¿Te conoce en serio? No, no, porque era probable, ¿viste? Pero nunca se sabe. ¿Por qué no? Bueno, ¿quieres contar brevemente qué es la cocina vegana? Cocina vegana es, o la alimentación vegana en realidad, excluimos todo tipo de productos del reino animal. Bien. ¿Sí? O sea, no comemos carne, por eso somos vegetarianos, pero también excluimos los huevos, los lácteos, la miel, todo tipo del reino animal, porque entendemos que más allá de la alimentación, del estilo de vida vegano, tiene que ver con el respeto hacia la vida. Bien, muy bueno. Y con preservar la vida. La vida. Esto es un poquito de alimentación vegana, un adelanto, para que vos vayas entendiendo de qué se trata y qué es lo que va a hacer Bárbara en un ratito nada más. Cala termina sus bombas de papas riquísimas y venimos para acá con las recetas de Bárbara. Así es, mi querida. Por cierto, lo único que hicimos es sacamos las bombitas bien doradas. Es muy importante que estén bien doraditas, así que dale calor al aceite para que le produzca un buen dorado, que en definitiva es la presentación, es lo crocante, porque en la parte de afuera tenés el quesito que ya quedó súper crocante. Esa panceta que estaba molida, 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 cruda, ahora se cocinó, largó todo su sabor adentro de la papa. Tenemos un corazón de queso que debe estar, pero bien, bien calentito. Y después lo terminamos, por supuesto, con este pesto, con una chorreadita de pesto. ¡Gracias!